Aloha chavales, que tal estáis, soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild, nos toca hoy bestia, ya tenemos todo preparadito, nos faltan 3 chismitos de estos para conseguir desbloquear la bestia, a ver, este parece que está como en la entrada de una patita, que va a ser esa de ahí, y no sé como voy a llegar, vale, parece que por fuera no puedo entrar, así que entiendo que está, la verdad es que el mapa, tío, es un poco chusta, entiendo que está aquí, muchas gracias David Alexander, gracias por estar aquí, nada, esto con imán a ver vale, esto no puedo quitarlo, Daniel Salazar, compañero, millones de gracias, vale, eso quemando sin más, ¿es suficiente o qué? vale nada, mira, pues no, ah sí, era este, no, pero bueno, en verdad iba por el, del otro lado así que genial, vale, vale, muchas gracias, Dani y compañero, gracias por estar aquí vale, 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 vale Necesito saber A ver, la pelota tendrá que caer De esto que veo aquí, pero Tiene pinta de esto De ser recorrido No sé si tengo que quemar algo más A ver, vamos a Girar la bestia Zagal Vale, aquí es por donde subí antes Bueno, antes Ayer Ya me entendéis Y eso de ahí azul, ¿qué es? ¿Qué es eso de ahí? Me voy a saltar por curiosidad Ah, vale, coño Tío, ¿me lo estás diciendo en serio? Joder, macho Coñazo de bestia Ah, mira, sí Tengo Un cofrecito Tornillo ancestral Vale Vale A ver, a ver, a ver No sé si me estoy dejando algo Por algún lado, tío Para conseguir la pelota que tengo que meter ahí Vale Vale, está aquí Está aquí Tengo que traer la llama azul Hasta aquí Entiendo que es la llama azul Ya de paso Cojo esto que me he acordado ahora Se me está rompiendo el arco Así que lo reemplazo Y ya está Este se me está rompiendo Descartar Y cogemos este Así que genial Y maravilloso Más 5 de ataque Vale, vamos a Coger la llamita azul No fastidies Que no tengo La antorcha Ah, sí Ahí está Bueno, no quería silbarte, amigo A ver si el zagal este Vale Vale La cuestión es ¿Cómo subo? La llama ¿Cómo coño subo la llama? Porque si vuelvo a girar A ver Vamos a ponernos aquí No puedo Sí, pero No puedo subir Esto Uy Aquí hay algo que falla Aquí hay algo que me está fallando Porque no lo veo Si lo hago Ah, vale Ah, sí, sí Vale, vale, vale Pero ¿por qué no? Ahí Vale Esto se abre Y ahora Ahí el recorrido Wow 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 ¿De dónde ha salido este bicho? ¿Dónde hay un ojo? ¿Dónde hay un ojo? ¿Dónde me he quedado yo? El ojo de la bestia El ojo de la bestia A ver Voy a cambiar de esto Me voy a poner este Porque no me va a apetecer Con una llama en el culo Está abajo Y me de... ¿Y hay un cofrecito ahí o qué? Gracias Julio César compañero Gracias por ese maravilloso like A ver Bueno Me da igual ahora el bichejo No sé si es extremadamente necesario Ir a junto de ese bichejo ¿Pero quieres saltar? Ahí No lo veo, tío Vale Y ahora Volvemos a poner la bestia así Bendiciones Para ti también Compañero Ahí está Digo Anda, mira ¿Y este cofrecito? Es el del arma este Que no quise, ¿no? Sí, vale Nada A ver Ahí está Se abre esto Perfecto Perfecto Vamos Zagal Solo te falta Solo te falta uno más Está ahí En la colita La verdad es que no me he fijado Cómo hacer eso No me he fijado como hacer eso Entiendo que está por dentro Pero como llego por dentro Me la voy a jugar a volar Y creo que he fallado, ¿no? Estará por dentro Está por dentro, ¿no? Porque por aquí Ya no me voy a caer Porque claro Sí o sí La he pifiao A no ser Que venga a este lado Y me ponga en esta pata No La he liado Vale Hola, ¿qué tal estás? Lo veo todo negro ¿En serio ves todo negro? No No te veo Pues actualiza Si me escuchas, actualiza Porque a mí me ha pasado eso alguna vez Y yo estoy viendo el stream al mismo tiempo Lo tengo aquí abierto Voy a corroborar Pero Sí, lo tengo aquí abierto Y se ve perfectamente Vale Entiendo que está por dentro Por dentro Pero por dentro ¿Dónde? ¡Ah, coño! ¿Cómo entro yo aquí? ¿Cuando giro la bestia se abre esto? Nunca me he fijado A ver Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Para entrar ahí Hola, Jesús Jesús ¡Eh, no! Mierda Mierda, mierda, mierda Me he colado aquí No quería No quería A ver A ver Si la vuelvo a girar Me voy a caer yo Vale Si quemo eso de ahí Entiendo que Servirá para algo ¿Y cómo manejo yo esto, tío? Voy a mover la bestia Pero Ha reiniciado Y no te veo Pues No sé ¿Tú has visto el trailer Del Zelda nuevo? Sí Lo he visto Y mola mucho Vale No sé dónde Tengo que colocar Ese bloque, tío No veo No veo el bloque En el que tengo Que colocar eso A ver Y desde aquí Tampoco Lo veré Claro ¡Ajá! A ver Entiendo que llama roja Sin más No sirve Tendré que llenar Esto de llama azul Y donde tengo Una llamita azul Que pueda coger Estando así Ahí Vale Luego te veo en YouTube Joder Qué pena Tío Raúl Con lo que tú Me ayudas Siempre Y en Facebook Y si te vas a Facebook Compañero Que también estoy Retransmitiendo en Facebook Oh No jodas A ver No tengo Diez años Tengo Diez años Se me ha apagado La llama Tío ¿Y dónde puedo Coger la llama Si no? Nah No llego desde aquí No es que tampoco llego Y tiene que ser Con flecha Esto 100% Tiene que ser Con flecha Ah Pero aquí Vale Si las tengo aquí Tío Joder No me empana De nada A ver Vale Vale Ya lo veo Vale Vale Chavalotes Vale Y ahora entiendo Que esto Me tiene que servir Para pulsarlo En algún lado No Para apoyar aquí Y tapar Ok Puzzles A mi No No voy a ir de listo Zagal Que ya lo tengo Vale Vale Toca bestia Y comenzamos Aquí a las dos Y listo Chavalote Vale Genial y maravilloso Zagal 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 Es más de Re viejo Ah mira Guardando ya Primero de todo Tendré que Lo que viene siendo Comer Necesito Conce Sí porque Diez No tío Vamos a Coger esto Y ya está Nos ponemos La espada Buena Aquí vamos Vale El arco Nos podemos Poner Este que es Por tres Aunque es Quince por tres Bueno Este que pone Cinco de ataque Va Pues Dejo este Bueno Quince por tres Es más que esto Pero bueno Vamos Vamos para allá Tum 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 Lo que no entiendo Es que Aquí me puedo caer Y bastante Espero que Que no sea aquí Ya te lo digo Porque con lo patoso Que soy yo Serán buenas Las flechas de hielo Contra esta bestia Wow 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 Y ese pedazo De hacha Y llamitas De fuego Wow Wow Este es el que más Me mola Ganon creó Ese monstruo Hace cien años Consiguió derrotarme Pero seguro Que no tiene nada Que hacer contra ti Dale su merecido Zagal Que no pierdas De vista Su espada Es que no me puedo acercar Pero no me puedo Joder macho Vamos a comer Por el que dirán Tengo ataque Quiero comer normal Tío Pero es que Lo que tengo que comer Normal Bah Gracias Raúl Perdona Bueno 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 Muchas gracias Abraham ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No sé cómo... No le estoy haciendo daño, ¿no? Entiendo que no le estoy haciendo daño Estoy aquí gastando flechas, pero yo creo que no... ¿En qué momento le puedo dañar? ¿Se lo tengo que devolver o qué? Voy a jugármela No sé cómo... Cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Su madre, tío Vale... ¿Y dónde se ha metido? Vale... Vale... La virgen Lo intenté dos veces, tío Se me da fatal lo de devolver esto Abran Gómez, mi tío nos da gracias por ese follow Compañero... Compañero Gracias por estar aquí Recojamos el corazoncito Yo creo que no me queda ningún tal... Hoy no he podido ayudarte porque no hay mucha señal Me conecto... Me conecto... Yo creo que no me queda ningún cofre por conseguir Así que guay Vamos a darle ya, ya tengo un corazoncito más Ya tengo la segunda línea, así que espectacular Así que genial y maravilloso Gracias por estar aquí... Gracias por estar aquí, Fax De todas maneras vale 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 lo has logrado Zagal Daruk el Gorón elegido Gorón gracias a ti Sí, mi espíritu está en libertad. Estoy en deuda contigo. También te debo una disculpa. No fui capaz de proteger a Hyrule en su momento. Y encima dejé la responsabilidad sobre tus hombros. En todo caso, Rudania parece haber vuelto a la normalidad. Al fin seremos capaces de acabar lo que empezamos hace ya cien años. Pondré a la bestia en posición para que sea más fácil apuntar al impresentable de Ganon. Ya verás lo que tengo preparado para cuando te enfrentes a él dentro del castillo. A ver si es verdad, compañero. Me gustaría entregarte mi poder. El escudo de Daruk. Ahora que no soy más que un espíritu, todo este poder no me sirve de mucho. Espero que les haces partido. ¡Vamos allá! Todos tenían superpoderes menos este tío. Superhabilidades menos Link. Que tenía la espada. Y que no se te olvide. En lo sucesivo, mi poder protector te acompañará vayas donde vayas. Gracias, amigo. Ahora debo ponerme en marcha. Cuida de la princesa por mí. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto, amigo mío. Por supuesto. Turuturuturum. Turuturuturum. Te voy. Te voy. Te voy. ¡Que bicharraco chaval! ¡Que bicharraco! ¡Que bicharraco más guapo! Es que está tremendo. Muchas gracias Johan Vega por ese maravilloso like. Puedes compartir también el directo. Ya sabéis que estoy en Twitch, en Facebook retransmitiendo todos los días a las 2 de la tarde. Había empezado un poquito antes. Han pasado ya 100 años desde la última vez que vi Ure. ¡Menudas vistas! Parece que el viejo reino todavía sigue dando guerra. ¿Qué habrá sido de mi tribu después del gran cataclismo? Espero que les haya ido bien. ¡Que grande! Es la... ¡Pero estoy flipando! Es la primera vez que se ven un espíritu con uno de estos, ¿no? Tremendísimo. Quizás era el bicho que me parece más logrado. ¿No? Porque el elefante... ¡Buah! Pero este... Me sorprende y me gusta. Escudo de Rook. Se activa automáticamente para proteger cualquier ataque cuando te defiendes con una L. Link. Link. Has recuperado a todas las bestias divinas y liberado las almas de los elegidos. Cuando te enfrentes a Ganon en el castillo de Hyrule... Estarán preparados... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Este será un espíritu... No, porque hay segundo. ¡Ole! ¡Qué bien! No sé dónde estoy, en verdad. Vamos a hablar con este. A ver que me cuenta. Parece que se ha quedado buena mañana, ¿no? No podrías haber llegado el mejor momento... Desde que han domado al algarto... Pero... Compañero. Si he sido yo. Ah, estoy en la entrada de la ciudad. Oye, tengo que darte las... Goro, gracias. Vale. Parece que se ha calmado. Solo un momentito. He visto a Daruk subido sobre Rodania. Creo que sería un Goro espejismo. En el fondo me da igual. Ha dado un montón de fuerza para ser más valiente. Ah, sí. Le hablé al jefe de ti. Y me encargó que te llevas ante él. Pues nada. Vamos para allá. A ver qué me regala. Anda, a ti quería... Yo verte. Me ha contado todo. Muchas gracias, Gabo Flores, por ese follow-up maravilloso. Estaba a punto de ir a por Rodania. Ahora... Nosotros se van a pensar que estaba fingiendo el dolor para eludir mi responsabilidad como jefe. Todo culpa tuya. Pabilao, gracias a ti. Fíjate en esto. Va, Rodania. Se ha tranquilizado de forma definitiva. Por fin podremos reanudar las excavaciones para extraer el mineral. Ta, 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 ta. Darte las gracias. Así que si lo deseas puedes quedarte el tesoro que está en mi casa. Una vez perteneció a Darug. Vale, 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 vale. Un casco guapo ahí. Y... Como Illyano que eres, lo más probable es que ya lo sepas, pero al parecer hace 100 años el elegido Illyano poseía la famosa espada destructor del mal. Hay que decir que tú llevas una espada muy afilada. Eres la vive imagen, ta, ta, ta. Venga. Completada. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me da? ¿Qué me da este señorito? Solo un paquetito. Ojito, 60, eh. Vamos a quitar ya la antorcha, ¿no? Creo que ahora mismo necesite la antorcha ya. A ver, llega hasta ahí. Joder macho. Vamos para allá. 60. 60. 60 de potencia. Igual le quemo la casa, eh. Con esa antorcha ahí. ¿Quieres algo? Que espada. Macha. No creo que ocurra nunca, pero por si algún motivo llegas a extraviar el machaca rocas. El herrero podrá echarte una mano. Vale, perfecto. La propiedad... Tata, ta, 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 ta. Vale. Vale. Eh... Lo suyo sería ya por el señorito Ganon, pero vamos a... Eh, ¿por qué me pone error ahí abajo a la izquierda? ¿Lo estáis viendo? ¿Por qué donde aquí abajo, en la esquina de aquí abajo, me pone error? ¿Alguno lo sabe? ¿Será que ya no tengo tal? ¿No? Eh... No lo sé. Primero de todo, tengo localizado este santuario de aquí y no me lo pasé en su momento. Voy a intentarlo otra vez. Este era bastante potente. Así que... Eran tres mil, creo, de esto. Vamos a este. Vamos a conseguir algún santuario más. Vamos a ir más tranquilitos. Yo creo que... Sight... En... Large. Y yo creo que también voy a ir... A por... Eh... ¿Cómo se llama esto? ¿Vais? Había algo que quería coger. No me acuerdo. 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 Cago en la mar Estoy al gilipollado Diez Cinco Me como esto Me como esto Y listo Tío, te estoy pulsando Esto Porque estoy lanzando Estas flechas Vamos a lanzarle Este Y vamos a lanzarle Esto Esta espada ¿Qué pasa? ¿No triunfa con este? ¿O qué? Vale Ya está Se ha debilitado Solo tengo Ah, vale Tengo espada aquí De Fuck ¿Para qué coño lo habré intentado? Si es que se de burro Si es que se de burro Eh, tú, 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 tú Genial Genial Así que quito este H de guardián Padre de guardián 3.0 Y este es 2.0 40 Vale Y esto es hacha de guardián Vale Ahí está Pues perfecto Uno Uno hechito Uno hechito Cuando le quites la mitad Usa la bomba Oh Camiseta de escalada Un verdadero héroe Otro simbolito Otro simbolito De valía Vale Uno hechito A ver Por aquí Tenemos Otro mapita Millones de gracias Edgar Millones de gracias Por ese follow A ver Vamos a abrir Un segundo Esto Ahí Que este Está mejor A ver Tenemos este santuario Y tenemos Un santuario aquí Y otro aquí Y otros dos Mira Tengo este de aquí Pero no tengo otro Que hay aquí al lado Hay otro en esta isla Así que tendré que ir a por él Vamos a teletransportarnos Aquí Vamos a coger un par de santuarios Un par de resistencias Y tal Antes de Mira Por el gran ganon No vamos Zelda resiste bien Ahí Y tal No pasa nada A ver Se supone que está Rollo Siguiendo de frente Tampoco Voy a ir a por Todos los Estos XXL y XL Eres el más Estaban como muy cerca El santuario El otro Será de estos De prueba ¿No? ¡Wow! Hay que matar un golem Ah, si es una calavera Esto Con lo que me gusta Me gusta mi trolear A estos bicharracos A ver No se va a dejar de Claro que Pues de fuego Y este arco Yo creo que también Lo puedo evitar Un momento Y puedo ir También a por Estoy pensando yo Que puedo ir a por El caballo de ganon Que me habéis dicho Donde está No se va a dejar ¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a coger esta. Espada real. ¿Cómo tienen estas una espada real? Eh, pues está chula, eh. Está guay. ¿Esto cuánto tiempo? Cinco minutos. Vale. Tengo espada real y mandoble real. ¿Y no hay cofrecito? ¡Qué perros, tío! A ver. Ahí. Y ahora sale el sol, eh. Me cago en tu madre que salga ahora el sol. Dame flechitas. ¿No me das flechas? Solo un arco. Este dime que sí que me da flechitas. Vale. Vale. Por aquí tiene que estar el otro. Y un poquito más adelante, otro. ¿Hay como una casa? Pues parece que no. ¡Joder! Ni llego. Su madre. Vale, vale, vale. Eh, coger. Qué bonito es todo esto. Qué bien hecho está este juego, tío. Voy a subir un momento aquí. Ay, un Coloch, amigo mío. Venga a mí. Ahí estás. Y necesito, necesito el resto de las hadas. También tengo que ir a por el resto de las hadas. No. No he llegado. ¿Será eso de ahí? Turuturuturum. Vale. Este creo que no es el que buscaba. Creo que buscaba otro. Pero bueno. Perro. Si, soy súper sigiloso. ¿Dónde está? Si lo acabo de ver. ¿Dónde está? Si lo acabo de ver. ¿Qué pasa? El reflejo del agua no... No era el santuario. Pues os juro que me parecía un santuario, eh. Vale. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay. No hay. sol. No hay. vale y ahora sin más tonterías que pasa estoy encima del santuario o que? vale vale ahí ya está ahora sí que lo he visto vale me faltará uno que no he logrado verlo ni me ha pitado esto ya os digo se supone ahí estamos se supone que estaba al lado del otro pero no sé si es cosa de la expansión o qué y luego creo que vamos a ir a la posta esta de aquí y a la isla ya que estamos vamos a la isla esa de allí del fondo yo creo que puedo llegar a ver a ver bueno primero me meto aquí segundo tercero bueno a tomar viento punto número 3 dame este cofre ahí está primero primero lo abro y después pulso el botón espada real pues mira la que tengo no me voy a complicar ya prefiero sí que prefiero espadas antes que mandobles pero lo que quitan tampoco es lo mismo a ver tengo dos de fuego pero este tiene gran durabilidad este tiene más ataque la espada el mandoble tiene lo que tiene y a todo esto si eso me pongo lo que más me protege ¿no? ¿dónde está mi...? ¿dónde está? aquí esto me protege ocho así que lo vamos a dejar no puedo necesito el cofrecito de aquí ¿no? es lo que me estáis comentando ahora mismo necesito que te bajes que yo quiero pillar esto no sé qué va a ser pero tru 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 unos palitos vale y ya está pues ya está curame la salud vale creo que me voy a acercar a la isla aunque tengo aquí otro también cerca donde el laguito ese me marcaba como que había otro pero igual se ve a cierto momento del día tengo solo 310 rupias hola Ana Karen ¿cómo estás? he vencido a Rudania Rudania turu 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 vamos a la posta a ver que me aunque me deleitan aquí en esta posta ah no si es un poblacho te gustaría forarte sin tener que dar palo en agua no voy a prometerte nada ilegal besos tus cofres solo una de tus canciones premio de gordo luego no me vengáis llorando todo en un precio no crees tú decides apostar pero cuántas riesgas seguro que me la juego vamos a darle 100 rupias tú 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 no me hires eh no se le da un buen tazo si lo has que ayudará fuck vale pues incitando al juego aquí los de nintendo, vaya, ojojojojo, eso es el de las cosas raras no? vale, pues no lo he logrado, quería coger unos pescaditos, pero no lo he logrado, así que vamos a hablar con él a la voz de ya a ver, espera, 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 me recupero y voy venga, ¿me va a costar llegar o qué? kilton, no eres tú, vaya, eso te me has dado, determinar a todos los proyectos, cliente monstruoteca, que sí son unas monedas para usarse, vale, podrás obtener monstruos objetos, por cierto, mientras estás por ahí viviendo a venta, aventuras, yo me dedico a ampliar mi surtido, te recomiendo que vengas a ver una menudo, intercambiemos, a ver, a ver que tiene vamos a darle esto vamos a darle 10 creo que te gustaría canjear creo que te gustaría canjear pero, y yo creo que compro compro con mons venga camuflaje de monstruos sería a ver, también podrías disfrazar como una horrenda y terrorífica, tómatelo como si... vale no te lo quita nadie tengo 60 mons en tu cuenta ahora mismo martillo resorte pues como que no, ¿verdad? fregona máscara silla hombre, están graciosas, eh silla monstruosa túnica oscura máscara oscura máscara oscura a ver, está graciosa pero ahora mismo no me quiero gastar más de esto, no creo vale, pues ya sé que está aquí la tienda turun turun a ver, vamos a ver el resto de las cositas mira, unas hierbitas que creo rábano vivaz un... parece un coloj este hola rodrigo no, pues no es ningún coloj cangrejo robusto no me pude conectar a ver, lo primero es lo primero, compañero las malditas tareas las malditas tareas, digámoslo así vale, de aquí nada a ver si hay algún sitio en el que me vendan más flechitas están durmiendo rossel rossel y quién es este numar muchas gracias javier ortiz hola anna karen eeeeh más 50 nos dieron prende eso podría ser el colo si, pero está lloviendo así que no no lo voy a prender hay muchas antorchas por aquí ya está lloviendo ha empezado a llover en general yo me dedico a la pesca últimamente monstruos han apoderado a nuestra zona de pesca en la playa Onasio eh, tienes pinta yo me encargaré Onaiso vale pues nada y hasta que vas a tender la ropa lloviendo me cago nada más no voy a hablar con un niñito tío no hay ni una tienda de cosas hambre este está en todos lados no he visto lo de los recuerdos no he hecho está lloviendo no me digas anda esta bienvenido bienvenido esto es para descansar ya tengo todo a tope llove 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 no me digas y este que a costar a las rupias vale pues nada no veo no se si me falta alguno por meter vamos a coger estos coquitos a ver si es aquí vale esto tiene cangrejos dorada robusta dorada recia flechitas eléctricas y flechitas normales eléctricas es que cuestan mucho cuantas veces tengo las cuatro ya hoy hice una claramente pero ya tengo las cuatro a ver examinar quiero examinar ah el examinar me pone esto a ver entiendo que esta es la playa tu quieres completar el juego al 100% eh mientras no me aburra si pero pero no es lo primero quiero conseguir un poquito más de corazones porque yo soy muy malo cual es la playa es eso y quiero conseguir un poquito más de corazones completando santuarios y demás donde esta la playa que me decía esto no parece ninguna playa es esta o cual es la playa esta llena de monstruos me decía el tipiño pero este sí que parece uno que puedo coger una rupia roja mira me viene espectacular que bonita playa tí es que esta el juego genial hecho la virgen maria vamos a ver vamos a ver que hay en en esta tiendecita ah vale estos son los que los que bungepan ven vener vener que tengo aquí una a ver hijos de perra ah mira la verdad no me di cuenta de este ahora ya puedes usar mi poder defensivo cuando quieras ah ah i ah 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 mal escudo me da igual tío lo cogido sin querer a ver ya está ya está no te he callado pesado dame la flecha que cayó por aquí dónde está la flecha que cayó por aquí ahora me das más flechas hay un cofrecito ahí así que vamos a por él cómo marcha todo pues marcha genial la verdad eh porque hay ahí unas escaleras sospechoso que haya unas escaleras no no hay nada no hay nada me lo estás diciendo en serio pues muerte y destrucción no hay nada no hay nada hay nada no hay nada hay más de estas El juego es precioso. Ahora subió más de 100 dólares su precio de la Switch. Es que es increíble el juego, tío. Qué bien me venís. Necesito vuestras gelatinas para mejorar cositas. Tengo que coger las hadas, tío. A ver si me acuerdo. Lagarto vivaz. A ver, sería bueno haber volado porque yo creo que no voy a llegar nadando hasta allí, ¿no? Igual, sí, se puede. Fuck. He cogido un remus. Ah, no. Vale. Si quieres ir más rápido, tienes que tener vallas ignias. Prueba quemarlas. Vale. Impulsa para la parabela. A ver, vamos a romper esto. Fuck. No llego nadando hasta ahí con la resistencia que tengo. ¿En serio no le he dado? Ah. ¿Qué pasa? La verdad es que me da un poco de pereza si tengo algo de... Ah, bueno, tengo Revali. Anda, pues mira. Nada, tengo simplemente Revali y ya está. No, no, con Revali no llego. Tengo que tirarme más arriba, pero sin duda. No guardé, pero bueno. ¿Qué parvos hay, tío? Es que subir hasta ahí... Me teletransporto y ya está. Hago Revali desde ahí arriba y malo será que no llegue. No crees. Si no, mirad. Sabéis lo que... Bueno, no, es porque no quiero corazones. A ver. Si no llego con esta corriente y tal, apaga y vámonos. ¿Sabes lo que te digo? Vamos, vamos, que nos vamos. Vale. Con la resistencia que tengo yo creo que debería llegar. Y millones de gracias, Alejandra V. Espinosa. Gracias por ese maravilloso follow. Pues... Igual no llego, eh. No jodas, tío. Tengo alguna comida... Es que si no, tengo que ir a gastar una de... Esto me da muchos corazones y resistencia. Vale. Ganas tú. Joder, cacarico. No, no. Me da igual usar Revali. Si la... La resistencia es la que tengo. Voy a coger una de resistencia, venga. Voy a hablar con esta. Cojo una de resistencia y ya está. No quería coger otra de resistencia, pero bueno. Cosas que hay que hacer. Hay que sacrificarse. No todo puede ser. Millones de gracias a todos los que estáis aquí en el directo. Gracias por apoyarme. Gracias por estar aquí. Espero que os estéis entreteniendo. Hemos vencido ya la... A la cuarta bestia. Vamos a hablar con esta. Y... Y vamos ya... A conseguir un poquito de santuarios. Un poquito más... De corazones y todo. Daru, curvas a Revali. Mi faz hace 100 años. Luchas de ta ta ta. Se dieron por vencidos a pesar de todo. Ahora compartís una misión. Atacar a Ganon mientras está debilitado. No fastidies que tengo que ir ahí. No me había dado cuenta que tenía que ir ahí. Al castillo. Estará bien protegido, así que debes prepararte a conciencia. Me podías dar algo, chica. El que te diga. Rezamos. Venga. Símbolo de resistencia. Contenedor de resistencia. Venga. Vamos, vamos, que no vamos. No. Eh... ¿Tienes el escudo iliano? Creo que no. El escudo típico del... No lo tengo. No. ¿Ves? Tengo esto, que es el escudo de caballero, pero no tengo el escudo iliano. Iliano. Se consiguió en el castillo, pero es que aún no me ha acercado al castillo todavía. Tendré que acercarme, pero bueno. En algún otro momento será. En un día, en un stream de hora y media, dos horas, da para... Para conseguirlo. El vencer a Ganon, el entrar en el castillo y vencer a Ganon. ¿Qué decís vosotros? No tengo ni idea, eh. Mira, ahí en lo alto de todo, tiene que haber algo. Mañana hago directo, sí. En principio hago directo todos los días al mediodía. Sobre todo, mientras esté aquí en la cuarentena. Lo hago todos los días a las dos de la tarde hora española. Un poquito antes, un poquito después. Depende de cómo vaya el día, cómo vaya todo. Y eso, en mi canal de Facebook, en mi canal de Twitch. Y aquí estoy. Oye, cuando podamos salir de la cuarentena y todo esto, pues seguramente me vaya unos días a casa. Mira donde hay... No, fastidies, que tengo que pasar una prueba. Me pasaré unos días a ir a mi casa porque yo estoy en el paro y mi mujer está verde. Es decir, está también en... Os propongo una prueba. Anda, mira. Hasta este instante habíais confiado en numerosos utensilios. Vale. Deshaceos de todo. Empezad desde cero y enfrentaros a la prueba que os ofrezco. Vale. Ofreced los orbes en los tres altares. Entonces mañana puedes hacer algunos santuarios para más corazones. Si el lunes... Sí, sí, sí. Castillo y gano. ¿Puedo pegar? No tengo para pegar. ¿Puedo pegar? No tengo para pegar. Hijo perra. No puedo lanzarla. No puedo lanzarla. Ah, vale. Sí que puedo lanzarla. Uso piedras y uso esta rama. Piedras es lo que tenía pensado utilizar. Solo espero que no me caiga un rayito. Lo que no sabía es que esta isla era así. No le he dado. No le he dado. Joder, macho. No fastidies, machiño. Por encima vengo cuando es de noche y me golpean. Ah, sí está esto. Esto sí que puedo usarlo. No. No. Fuck. Espada de viajero. Hay algo más por aquí. Fuera. Fuera. Esto lo puedo romper. Me da frutitas. Me da frutitas. Y este lo uso para matar a estos y ya tengo arco. Eh. ¿Dónde estás? No rompes. Solo son las... No rompes. Frutita. No rompes. No rompes. No rompes. Mata a los esqueletos. Sus brazos pueden, en un ser como ahora. Sí, lo sé Espero que después me devuelva todo Porque... Bueno, tengo que matar un Inok Con estas armas Vale Me habéis dicho Que estos Si se les lanza Y ahora he perdido esta No he llegado Y ahora he perdido la espada Estupendo y maravilloso ¿En serio, tío? ¿Y en qué momento? Aquí hay algo que brilla Rama de árbol Estupendo y maravilloso Joder, me quemo No me puedes haber visto Un Inox Estupendo y maravilloso Tengo algo para tirarle Ah, bueno Puedo tirarle Desde aquí Aquí puedo No lo golpeo Estupendo Tiro las bombas Como Dios manda Es que ni de broma Tío Y me va a perseguir Hasta el fin de mis días Si la atacas durmiendo Ya, ya lo sé Que es más fácil Pero ¿Qué me estás contando? Semejante pedro Te me ha dado Por eso Voy a esperar A que se vuelva a dormir No jodas Están todos estos Aquí Venga 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 Loco No, tío No me te danadas No se me ha ocurrido Grabar Reintentar Venga Venga Y es desde aquí Su madre Yo cuando Llegué allí Fui con Todas mi Ya Pero te las quita Al entrar Tío Dani Te las quita Al entrar Al entrar En la isla Desaparecen Las armas ¿Qué pasa Marcelo? Hay un truco ¿Qué pasa? Me las quito Justo antes Cuando Voy a ir aquí ¿Las tiro en el aire O qué? Es lo que me estás diciendo A ver Voy a probar No voy a tirar Todas Claramente Voy a tirar Ay Equipar No me deja Descartar Vamos a descartar Esta Esta Este Arquito Este Escudo Y De esto No quiero Vale 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 Como me desaparezcan Me da un mal Tío Bueno Tampoco he tirado Cosas tremendísimas Pero Venga Pesado Esto ya lo he vivido Así llenan ahí las armas Gracias Dani Trucazo Y tanto que trucazo Gracias Dani Vale Punto número uno ¿Y comida? Claro Claro No tengo comida Tengo que Alimentarme de lo que tengo aquí Eh ¿Qué más sirve a hacer yo? Oh Y arco No he tirado ¿No? No Así Pero no he tirado flechas Listo de mí A ver Primero de todo Qué mal A punto Pues 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 Primero de todo Creo que es Ir a por el Inok Antes de que se me rompan Estas armas Vamos Y curarme Fuera de ahí Anda Anda Mira Que tenemos aquí Un utensilio Que puede ser Bastante guay ¿No? El sitio más cercano Flechas no tiré Ya Me he dado cuenta A ver No tengo mucho Pero Vamos a curarnos Al máximo ¿No? No jodas, tío Menos mal que he tirado dos Oh, quemamos al al torete Ahora cojo eso, ¿vale? Guardar No puedo guardar Fíjate tú Vamos al tema Eh, ¿y la carne del toro? Vale Hay tres, ¿no? Una he conseguido Es algo cobarde, pero vale la pena Sí, pero me da igual De cobardes está lleno el mundo Y muchos cobardes son los que consiguen estas cosas A ver Es un poco hacer trampas Pero A ver Estos mierdas En verdad Los puedo matar con esto Joder, macho Vamos a coger Platanitos Que nunca sobran Joder Mierdas De ramas de árbol, tío Mira Hay aquí Fuck Y ahora sabe Dios Donde se me ha ido la pelota Ah, pues pensé que se me había ido más lejos Joder, macho No te me vayas Eso sí Antes de poner la tercera bola Tira las armas para que Las vas a perder Vale Ahora, la cuestión es ¿Cómo meto esto ahí? No llego, ¿no? Y no se puede llevar esto con un imán No llego Aquí tampoco hago piel Que tengo que jugar al golf Con hielo Con hielo Con hielo Vamos a romper este hielo Vamos a romper este hielo Que no puedo guardar, tío Que no puedo guardar Que no me deja guardar Cago en tu madre Ok 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ahí! ¡Uff! ¡Vale! Sí, casi la tiro para afuera, tío. A ver... ¡Gracias, Dani! ¡Compañero! No sé qué podía coger ahí, ¿qué podía coger ahí? Una ramita de árbol o algo así, ¿no? Vale, vale. Tengo que subir ahí y entiendo que ahí me darán algo tipo... Otra... O... Materiales... ¡Joder! Me quemo, por bobo tonto. El escudo se ha roto, por quemarse. Estupendo y maravilloso. Tengo otro escudo. No tengo más escudos. Tengo dos arcos, pero de nada me sirve. Vale. Esto se me va a romper. Vale. No jodas, tío. Soy tan tonto que no... Dispárame. Que quiero. A ver si me... Tuturu. Venga. Hubo una flecha que se fue demasiado, ¿no? A ver. Una pa' ti. ¡Eh! Una pa' tu familia. Y me da. No puedo cogerles más. Y a ese lo mató... Tan pancho. Es que no me había dado cuenta que había aquí una escalera. Así que... Dame más flechitas. Y hasta no sé ni dónde tengo. No sé ni dónde tengo que meterla. Eh... Lo vamos a dar a golpear con esto. Eh... Lo vamos a dar a golpear con esto. a ver. Vamos. Vamos primero de todo a cocinar. a ver si no se me apaga esto sé que no me da mucho más pero me da ya está el resto paso de cocinarlo rabanito sal me da bastante no hay que sacarle fotos ni nada tranquilos hijos del amor hermoso y me da y me tiene que dar ya sabéis lo que os digo ¿no? que vamos a comer rabanito bueno los materiales no sé si me los quedo podré romper esto con esto sí va a perder nadie tampoco es de gran ayuda a ver recupérate amigo mío no tengo escudo ahora usa mi poder para aniquilar al enemigo a la orden jefa el escudito aquí está ¿no? no 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 Vale, ya tengo todas ¿Y ahora qué? Ah, vale. Aquí abajo había algo que vi antes que tenía que explotar. Ahí ya estamos. Y lanza este. Un cofrecito. ¡Toma! Lanza de soldado que me he tirado en pie. Pero no vaya a ser que haya alguien más. Vale. Vale. La comida y todo eso después... Me la quedo. Vale. Vale. Eh... A ver... Esto... Era utilizando esto... Su madre. Perfecto. ¿Dónde está la bola? Muchas gracias, Carlos Ramírez, por ese maravilloso follow. ¿Qué tal estás, compañero? A ver... Vale. Igual no tenía que haber saltado tanto. ¿Y dónde está el otro, tío? No lo veo. Deja la pelota por allí. ¿Qué pinta un toro aquí? Mierda. Eh, eh, eh. Eso de ahí, no sé si es para algo. ¿Hay algo ahí? No sé. ¿Dónde se ha ido el toro? ¿Por dónde se ha ido? Bah, solo uno. Vale. Quería coger ese grid, ya me cago en amar. Mira qué bien. No sabía que estas cositas te dan... eso. A ver... Ahí arriba nada. Tío. Tiene que estar por acá. Si la pelota está aquí, tiene que estar por aquí. Digo yo, ¿no? ¿O me he perdido yo un capítulo de...? De algo. De algo. Vale. Vamos a quitarnos para que no me caiga el rayito. Me equipo esto. Y me equipo esto. No sé para qué, pero... Si está por aquí, tío. Si está por aquí, tío. El arquito también. Me voy a quitar, no vaya a ser. Tío. Tío. Ayuda. Necesito ayuda. ¿Dónde leches pongo esto? Tendría que verlo medianamente por aquí. Sí. Hola, Junior. O soy yo muy tonto. Y he pasado por el y no lo he visto. Pero como... Como que está tapado o algo así. Gracias, Juan Vázquez. Vázquez no. Vázquez. Perdón. Oye, ¿alguien sabe dónde va esto, tío? Porque me estoy rayando, eh. Uf, uf. Eso ha pasado súper cerca. Tío. Eh... No puede estar mucho más lejos. Buah, ya es toda la noche. De esta mierdecilla. A ver. Estará ya arriba. Aquí arriba, dices. Desde... Con el catalejo no lo vi. Desde el otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad. Y ahora, claro. Está lloviendo con tormenta y no podré subir. ¿Cómo se llama esta isla? Esferas. Me se... Isla frontia. Isla frontia. Esfera Pedestal Pues sí, el otro Está aquí arriba, tío Y como, ahora la cuestión es ¿Cómo subo? Esto aquí Mira Me entretengo con esto, ¿no? Ni, ni, nada Le hace Me la estoy jugando a un rayo, ¿eh? Por un pedernal de mierda Tengo que esperar hasta que esta Tormenta mine Para ver Cómo subir hasta ahí la pelotita Porque por aquí Sí puedo subir corriendo Pero por aquí ya Necesito ayuda Fuck La estoy liando De mala manera Pues vamos con esto Vale Se puede subir por el otro lado Vale, vale, vale Justo lo he subido por el sitio más complicado Yo claramente No lo voy a subir por el sitio fácil Bienvenidos a mi mundo Vamos a dejar aquí Lo que me decíais Vamos a dejar esta Arma Vamos a dejar Estas No puedo quitar las flechas, tío Y el escudo me da igual Y la carne y esto también se pierde Lo voy a dejar No No puedo Ah, bueno, sí, claro Puedo tirarlo Coger 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 Dejar aquí A ver A ver Lo de inox Parece una tontería Pero me interesan Estos también Pues voy a coger Todo lo posible Y lo voy a tirar Espero que no se me pierda En este tiempo Porque No mola Igual estoy haciendo el tonto Sí Está desapareciendo la comida No me fastidies Por eso me la como, tío Joder Pues nada A comer 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 Ahora me diréis No, no, no Si se te recupera Luego rompo las cajas ¿Dónde dejé la pelota? Guay Ahora no me acuerdo Dónde dejé la pelota Qué inteligente soy La virgen ¿Dónde dejé la pelota? Ahí, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pues menos mal que subí Antes de ir con la pelotita Porque me llegan a atacar Todos estos Y me da un perreque Bueno, no me da nada Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Ah, y la espada la he perdido Estupendo y maravilloso Por irme de aquí, ¿no? Si es que soy gilipollas Bueno, bien me pinta Tampoco eran de gran Interés Muchas gracias Alexis Por ese maravilloso follow Y por ese maravilloso like Compañero A ver, tío Cógela Joé, macho ¿Me lo estás diciendo en serio? Ahí Así es, te fuiste Bueno, Alexis Viva mi vida En el que pierdo las armas De mala manera Y se desuscribo a la gente Arribita de todo Donde haya subido Si es que Viva mi vida Cumpliré con mi palabra Y os devolveré los utensilios Y ahora, claro La alforja, ¿qué? Hacedo al santuario 8.53 en Perú Por ahí hay ecologs Cago en tu madre Anda y que te den, tío ¿Qué? ¡Gracias! A ver No se si algo de las cosas que he cogido Ha servido para algo Pero bueno Hola Tiago Estoy tratando de conseguir algún Algún santuario más antes de ir a enfrentar el maganon Quiero más corazones No es que lo necesita Pero bueno Ya estoy de rutilla por Irule Vale Y yo creo que No se si el lunes Yo creo que puedo hacer Eso Puedo ir a por esto Os dejo por si os interesa mis redes sociales en los chats Yo encantado de teneros ahí Así también podéis apoyar al canal Y cuantos más seamos Pues mejor Si lo compartís Me dais una alegría Tremebunda Una rupia dorada Que me viene muy bien Esas 300 Y los corazoncitos que me vas a reponer aquí También me van a molar También me molan ¿Qué quieres que te diga? Omitimos esto Y vale Gracias Dani Gracias por estar aquí Por pasarte un día más Por compartir el directo Por ayudarme En todo Él es un grande Vale Se me acaba de ir Esto No Ahí ya está Vale Hay uno que me he saltado Y no sé cómo Ni dónde Me lo he saltado Tío ¿Qué queréis que os diga? Supuestamente Al lado de este Aquí hay uno Supuestamente No sé si es en el monte O dónde Exactamente Pero por ahí hay uno A ver Por aquí me tiene que saltar Qué pesaditos son No sé por qué tengo Este arma puesto Pero qué voy a malgastar esta De 60 Eso es de los mate Bufalito Que creo que no lo tengo Es que tiene que estar por aquí Teo ¿Qué teo? A ver Voy a subirme a esto Vamos para allá Es que no me pita tampoco El radar de esto Es que no me pita Lo que tenía este chaval No estaba atacando por eso Pero Ahora ya sé que Tengo que atacar A los plateados Vale Me voy a olvidar Del que hay por aquí Porque No lo veo Y no me pita el radar Igual es cosa De la expansión A ver Como por aquí Como por aquí Hay otro Así que Vamos a ir Como por aquí Sí Sí Vamos para allá Y a ver si también Desde otra perspectiva Lo veo A ver Vamos para allá Sube Sube Amiguinho Sube Sube Amiguinho No te me pongas a llover Ahora La madre Que te parió Joder macho Tío ¿Por qué se pone a llover En el peor momento? Cuando estoy subiendo Otro inox Sí A eso voy Pero quiero Quería subirme a esto No fastidies Que se me rompe Pues Hermano inox Hermano inox Dos Pues muy bien Por el hermano inox Dos Car pasada Estupendo Y ahora Esto Donde se supone Que lo tengo que llevar Porque esto Lo tengo que llevar A algún lado Presiento que es arriba Lo presiento Porque si hay este caminito Ah Vale Que hay tres inox Vale Orbes ancestrales Prueba eróica Joder macho No entiendo No entiendo que ahí hay otro O ese es el que No Este es el que acabo de matar Mira A linux No entiendo que hay otro Tío Tío Puedes dejar de llover Que quiero escalar Tío 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 inox negro hay varios tipos de inox aún encima cetro eléctrico tiene este alguien quería cetro fulminante alguien quería ver un cetro joder macho que rápido se me rompen las mierdas estas tío a ver, gran durabilidad voy a comer vamos a comer esto, venga tenía que haber atacado a los otros, ¿no? me cago en tu madre tío pesado de las flechas eléctricas atacado de los otros, ¿no? Pero, ¿qué coño está pasando? ¿Por qué me mata así tan fácil pisándome? Vale, a tomar vientos, me da igual. A comer manzanas. ¡Quiero matarlo! ¡Joder, machiño! Me has costado lo que no está escrito, ¿eh? ¡Mandao el oxidao! ¡Lanza oxidao! ¡Vete a tomar vientos! El mando el oxidao, me da igual. ¡Qué onda, sedadita! Y a ver qué tiene esto debajo. Espero que el siguiente no me cueste tanto, tío. ¿Qué quiero esto, coño? Y vine de ahí. ¡Ay, qué bien que tengo velocidad! ¡Turu, turu, turu, turu! Entonces entiendo que el último está de este lado. Ahora ya puedes usar mi poder defensivo, cuando quieras. Este no es el lado que ataquí antes, entonces. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Semillita Yo creo que No sé si mañana o A ver, es que no sé cuánto necesito Para el castillo hoy llegar a Ganon No sé exactamente cuánto necesito Si pongo mañana rumbo al castillo El lunes Iré a por este Pero no sé si mañana pondré rumbo al castillo Quiero conseguir algún Joder, qué pesados A ver Uy, 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 uy Sí, ya te he visto Cantautor Usa mi poder para aniquilar al enemigo Ah, ya lo tengo guardado a Faren Pero desde aquí no llego ni de broma Ni de cerca Ni cerca, ni cerca, ni cerca A ver, entiendo que esto es una prueba No, no me... No, no me... La de link oscuro la puedo comprar ahora Pero... Seis tan... Ya... Voy a sorprenderme yo Mi plumaje Repelé la lluvia Mis instrumentos Tu, 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 la zona transmite En esta zona... Vale Es decir, me gustaría... Tócala A ver si alguien me ayuda O sea, agradezco el interés El héroe ancestral De tu destino Vasallo No se abrirá la puerta Del gran risco Ni lluvia Ni pedrisco Invoca el rayo Vale Tengo que... Tirar Ahí un arma Metálica El cual Me voy a quitar Ahora mismo Porque no quiero que me caigan raditos Entonces Aquí Tiramos, por ejemplo Este Arma De hierro Tiro Esta mierda Que más puedo tirar Que atraer Esto Y a ver si cae Un rayito aquí Igual tengo que escalarlo Y tirar Su madre Su madre Y ya me dirás Y ya me dirás Cómo subo ahí De buenas maneras Ah, vale 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 Que tengo que descartarlo Aquí Y aquí A ver si la veo Un rayito ¿No? ¿Qué? ¿No me va a caer rayo Ahora o qué? Oh, amigo mío Oh, amigo mío Santuario Y los armas Me quedo sin ellos No Vale Recupero uno Al menos Vamos Me la ha echado En sus balcones Por los 75 años De la caída Del fascismo Perfecto Qué grandes Son estos italianos Protección Un escudito Ahí guapo O qué Pantalón aislante Oye Qué espectáculo ¿No? ¿Con cuántos corazones Me recomendáis Que vaya por Ganon? A ver Cinco Tengo cinco Es que por aquí Había dos Muy cerca A ver He conseguido Justo El que había marcado Y aquí Está el otro A ver Vamos a quitar Esta runa Quitar runa Y creo que es Por aquí arriba Está la otra Y Si está aquí La torre Aquí hay otro Pero no voy a ir a por ese Hay otro Hay otro Hay otro como por aquí Con una aposta Entonces Entonces Tengo opción de ir a por ahí Hay uno Y yo creo que este va a estar más cerca Y luego si eso Desde la torrecita Me teletransporto aquí Y voy a por este Y voy a por este Sí Yo creo que sí No No quería saltar A ver Aquí pues claramente Una bombita Se va Pues nada Una flechita Bomba Y listo Un cofrecito Que me da Que Con eso no pago Ni una flecha bomba Tío Uy 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 Que cerca estoy Tengo más de esto No Qué mierda No llego Parece que estoy más cerca Pero no lo estoy Tengo más de esto Joder Está más alto De lo que pensaba Ah Este es el que me decís Detrás de una cascada O algo así ¿Qué? Sí Sí Topacio, pues mira Topio, 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 pues mira ¿Dónde han caído? ¿Dónde han caído? ¿Dónde han caído? ¿Dónde han caído? Voy ¿Dónde han caído? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! Vale, vale, vale. El Gompás del Triunfo. ¡Suscríbete! ¿Qué dices? Muchas gracias Jonathan, compañero, gracias por ese follow y por ese like. Gracias Claudio, gracias por ese follow. Se agradecen al alma. Vale, uno adentro. Otro adentro. Vale. Vale. ¿En serio? ¿Entonces para qué necesito las otras bolas? Vale. Hay algo que se me está escapando, ¿no? Aquí. Bueno. Es que ahí no veo ningún... Pues nada, he gastado una flecha lo tonto y luego cae por aquí o no. No. Pues nada, bastante easy entonces este. Sorprendentemente. Vale. Pues chicos. Tres horitas de directo. Dos cincuenta y nueve y cincuenta y cinco segundos. Cuando estoy diciendo esto. Pues... Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Ya se ha despertado... Ya se ha despertado mi querido hijo. Así que nada. Eh... Yo creo que mañana... Todavía no iré... No sé. Tengo que pensar si voy mañana a por Ganon. Eh... Yo creo que primero voy a ir a por el caballo de Ganon y después iré a por Ganon. Ya que estoy tan cerca y tal, así también consigo unos cuantos... Eh... Santuarios. Estoy con sesenta y dos. Yo creo que... Conseguir un par de... Un par de estos más. Es lo... Es lo más adecuado. Así que... Sin más. Vamos a salir un momento de aquí. Lo que no sé es si... Sí. Puedo subir. También os digo. Tengo... Tengo... Este santuario de aquí que... Esto ya lo puedo quitar. Quitar la runa. Hay uno aquí donde he marcado, pero hay otro aquí arriba. Así que igual me acerco un momentín a ese. Porque con este impulso... Yo creo que podemos llegar. Ahí. ¿Y esto de aquí? ¿Pero hay tanto cofre aquí? ¿Pero hay tanto cofre aquí? A ver. Aunque sea mísera rupias... Me da igual. Vamos a ir a por esto Esto yo creo que no es un cofre ¿Esto es un Kolog? ¡Eh! Perfecto Eso de ahí también es un Kolog Y eso de ahí es una piedra Y eso de ahí es un Kolog Y eso de ahí es un Kolog Usa mi poder siempre que quieras Y eso de ahí es un Kolog Y eso de ahí es un Kolog Y eso de ahí es un Kolog ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? 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 . ¡Suscríbete! ¿Cómo le pongo lobos? Gracias Jonathan, compañero. Si es que tienes que venir más a los directos. Vale. El que quiero está como al otro lado de esto. Así que vamos a poner aquí la runa azul. Y bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Y nos vamos a ir. Ahí va. Pero si es ahí. ¿Ah no? Este es otro. Mierda, esto no es lo que quería. Como que está más cerca. Como que está por aquí. Porque... Hombre, es que igual me ha pasado. Igual me ha pasado. Sí, me ha pasado de lo que yo buscaba. No, está por aquí. Sí. Tiene que estar por aquí. A ver si me pita esto. Igual es de alguna prueba o algo. Es que ni me pita, tío. Debe estar oculto. Por aquí supuestamente había uno. Vale. Me voy a dejar de tonterías. Así que me la encuentra. ¿Alguien no ver? 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 Ya me contarás tú a mí dónde coño está el... esto. Usa mi poder cuando lo necesites. Joder, macho, y no llego. Bueno, chavales, ahora sí que sí. Millones y millones de gracias por estar aquí. Se agradece muchísimo. Espero que una vez llegados hasta este punto me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. Mañana, a las 2 de la tarde, hora española, aquí estaremos, dándole duro al celdita. Millones de gracias.